Laudetur y Jesús Jesús Cristo, alabado sea que Jesucristo, aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la ciudad del Vaticano. Bienvenidos a la transmisión en directo del rezo mariano del ángelus de hoy, 1 de enero, octava de Navidad, en el cual del Santo Padre dentro de poco hará desde la Plaza de San Pedro. Hoy, 1 de enero, 52, Jornada Mundial de la Paz. El tema, la buena política está al servicio de la paz. Desde los estudios de Vatican Media les habla Patricia Inestrosa, agradecemos la asistencia técnica de Mario Scatón. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News. Y por supuesto, un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten, Radio ACD México, Setelmont TV, ESNE y EWTN Televisión, Radio Santa María Toledo, Popular Televisión de Murcia, Popular Televisión de Cantabria y quien nos escucha a través del canal 6 de YouTube. El tuit del Pontífice, que María, Madre de Dios, nos custodie y nos acompañe en este nuevo año y lleve la paz de su Hijo a nuestros corazones y al mundo. Acaba de concluir la misa en esta fiesta a nuestra Santa Madre. Algunos trozos de lo que fue la humilidad del Pontífice. Los ojos de la Virgen saben iluminar toda oscuridad, vuelven a encender la esperanza en todas partes. Su mirada dirigida hacia nosotros nos dice, queridos hijos, ánimo, estoy yo, vuestra madre. Se pueden ver en la plaza algunos carteles de lo que es Gente de Paz, la comunidad San Egidio, en estas marchas que organizaron para este día en todo el mundo, marchas clamando por la paz. Otra frase de la humilidad del Pontífice, la mirada de María recuerda que para la fe es esencial la ternura. El Santo Padre insistió sobre la iglesia de la ternura. La marcha de la comunidad San Egidio inició en vía de la conciliación a las diez y media de la mañana y se llegó hasta la plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y feliz año a todos. Hoy, octavo día después de Navidad, celebramos a la Santa Madre de Dios. Al igual que los pastores de Belén, estamos con los ojos fijos en ella y en el niño que tienen en sus brazos. Y de esta manera, mostrándonos a Jesús, el Salvador del mundo, ella, la Madre, nos bendice. Hoy, hoy, la Virgen nos bendice a todos, a todos. Bendice el camino de cada hombre y de cada mujer en este año que comienza. Y eso será bueno, así como cada uno ha recibido la bondad de Dios que Jesús vino a traer al mundo. De hecho, es la bendición de Dios la que da sustancia a todos los buenos deseos que se intercambian en estos días. Y hoy, la liturgia recuerda la antigua bendición con la que los sacerdotes israelitas bendijeron al pueblo. Sentimos bien, recita así. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro y te dé gracia. Que el Señor te dirija a su rostro y te conceda paz. Tres veces el sacerdote repitió el nombre de Dios. Señor, extendiendo sus manos al pueblo, reunido. De hecho, en la Biblia, el nombre representa la realidad misma que se invoca. Y así, colocar el nombre del Señor en una persona, una familia, una comunidad, significa ofrecerles la fuerza benéfica que fluye de Él. En esta misma fórmula se menciona dos veces el rostro del Señor. El sacerdote ora para que Dios brille y lo convierta en su pueblo. Y así, le conceda misericordia y paz. Sabemos que según las Escrituras, el rostro de Dios es inaccesible para el hombre. Nadie puede ver a Dios y mantenerse vivo. Esto expresa la trascendencia de Dios, la grandeza infinita de su gloria. Pero la gloria de Dios es todo amor. Y por lo tanto, mientras aún permaneciendo inaccesible como un sol que no se puede ver, irradia su gracia sobre cada criatura. Y de manera especial sobre los hombres y las mujeres en los que se refleja más. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios se reveló ante un hombre, en el rostro de un hombre. Jesús, nacido de mujer. Y aquí volvemos al icono de la fiesta de hoy, desde donde comenzamos. El icono de la Santa Madre de Dios, que nos muestra al Hijo, a Jesucristo, al Salvador del mundo. Él es la bendición para cada persona y para toda la familia humana. Él es la fuente de la gracia, la misericordia y la paz. Por eso el santo Papa Pablo VI quiso que el primero de enero fuera el Día Mundial de la Paz. Y hoy celebramos el 52º Día Mundial de la Paz, que tiene como tema la buena política hasta el servicio de la paz. No pensemos que la política esté reservada solo a los gobernantes. Todos somos responsables de la vida de la ciudad, del bien común. Y la política también es buena en la medida en que cada uno hace su parte al servicio de la paz. Que la Santa Madre de Dios nos ayude en este compromiso diario. Yo quisiera que todas la saludemos. Que la digamos Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios. Ángelos Domíngulos Domíngulos Domíngulos. Santa María, Madre de Dios. Hora pro nobis peccatoribus. Nunca tin hora mortis nostre. Amén. El verbo un caro factum mest. Hora pro nobis santa de Génitris. 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 La bendición del Papa fue especial partiendo de la palabra del libro Los Números. Te bendiga el Señor y te custodie. Que el Señor haga resplandecer para ti su rostro y te haga de gracia. Queridos hermanos y hermanas, el día de Navidad dirige un mensaje de fraternidad a Roma y al mundo. Hoy lo renuevo como un deseo de paz y prosperidad y roguemos todos los días por la paz. Agradezco al Presidente de la República Italiana por las expresiones de buenos deseos que me dirigió anoche. Que el Señor bendiga siempre su gran y precioso servicio al pueblo italiano. Mis cordiales deseos van especialmente a ustedes, queridos romanos y peregrinos que están aquí hoy en la Plaza de San Pedro. Tan numerosos. Parece una canonización esta. Saludo a los participantes en la manifestación Paz en Todas las Tierras. Organizada por la comunidad de San Egidio. Y aquí quiero expresar mi aprecio y mi cercanía a las innumerables iniciativas de oración y compromiso por la paz que se están llevando a cabo en este día en todas partes del mundo. Promovidas por las comunidades eclesiales. Recuerdo en particular la que tuvo lugar anoche en Matera. Por la intercesión de la Virgen María. Que el Señor nos conceda ser artesanos de la paz. Y esto comienza en la casa, en la familia, artesanos de paz, cada día del nuevo año. Y les deseo otra vez un buen y santo año. Y no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta pronto. Eran las palabras del Santo Padre, donde ha pedido que seamos todos artesanos de paz. Estamos comenzando en las casas para poder iniciar este año construyendo esa paz tan deseada. Sobre todo en muchísimos países del mundo donde no está cada vez más lejos esa paz. Países en todos los cinco continentes que sufren diferentes conflictos y donde no están llevándose a cabo la buena política que pedía el Santo Padre en su mensaje. Con estas palabras nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Así como a través del portal Vatican News. Y por supuesto un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmitieron. Y quien nos ha escuchado a través del canal 6 de YouTube. Soy Patricia Inestrosa, Laura de Tur, Jesús Cristo, alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video.